Hola chicos y bienvenidos en Historia de Logos 16, hoy es sobre Megamind, Me and My Shadow, Canal 9 y Repretel 11, aquí las personas que solicitaron los logos de hoy. Primero hablo sobre Me and My Shadow. Me and My Shadow es una película cancelada de DreamWorks. 2014, cancelado, es el logo de DreamWorks que consiste en un chico pescando en una luna y en la izquierda está la palabra DreamWorks de púrpura y abajo está la palabra Me and My de púrpura y arriba de la palabra Maya hay dos líneas gris y abajo está la palabra Shadow de púrpura y gris. Ahora hablo sobre Megamind. Megamind, conocida como Megamente en Hispanoamérica, es una película cómica animada estadounidense de superhéroes. Producida por DreamWorks Animation y distribuida por Paramount Pictures. Se estrenó en Rusia el 28 de octubre de 2010 y el 3 de diciembre de 2010 se estrenó en Brasil. 2000 algo como Mastermind, no encontré el logo. 2009 prelanzamiento como Overmind, está el DreamWorks y abajo está la palabra Over de azul y en la izquierda hay un anillo azul y adentro y hay una M rojo y en la izquierda está la palabra Ind de azul. 2010 como Megamind, está la palabra Megamind de blanco de borde azul. Ahora hablo sobre Repretel 11. El Canal 11 de Costa Rica es una estación de televisión abierta costaricense, propiedad de Repretel desde 1996. Fue la primera emisora propiedad y operada por el grupo Repretel en Costa Rica. 1969-1975, como Televictoria Canal 11, hay un círculo negro y adentro hay una forma gris y adentro hay un once blanco y abajo hay un rectángulo blanco y adentro está la palabra TV de negro. 1975-1981, como Tele 11, hay un once negro y abajo está la palabra Tele 11 de negro. 1981-1988, está la palabra Canal 11 de negro. 1988-1995, hay un once en un anillo negro. 1995-2004, como Repretel 11, hay un once azul y adentro hay tres formas naranjas y en la izquierda está la palabra Canal de rojo y abajo hay un círculo arcoiris pasado. 2004-2007, hay un óvalo azul de borde amarillo y adentro está la palabra Canal de amarillo y en la izquierda hay un círculo azul de borde azul y adentro hay un once amarillo. 2007-presente, hay un once en un círculo amarillo. Ahora hablo Canal 9. Canal 9 de Costa Rica más conocido como Multivisión. Canal 9 es un canal de televisión privada, con una programación variada. Originalmente transmitió en señal analógica y desde agosto de 2019 lo realiza en formato digital TDT como Canal 9, 01. 1961-1969, como Tic Tac Canal 9, hay un rectángulo negro y adentro hay un rectángulo blanco. Está la palabra Tic Tac de negro y en la izquierda está la palabra Hay un nueve blanco y abajo está la palabra Canal de blanco. 1969-1975, está la palabra Tic Tac de negro y abajo hay una línea y abajo está la palabra Canal de negro y en la C está el mapa de Costa Rica y en la izquierda hay un nueve negro. 1975-1989, hay un cuadro negro y adentro está la palabra Canal de negro y en la izquierda hay líneas negras y en la izquierda hay un nueve negro. 1989-1993, como Multivisión Canal 9, hay un nueve plata de borde negro y adentro hay un círculo rojo y adentro hay un mundo. 1993-2000, como Repretel Canal 9, hay un círculo azul y adentro hay un nueve dorado y abajo está la palabra El Canal de dorado. 2004-2011, como Espectamérica, hay un nueve gris y adentro hay una estrella azul y en la izquierda hay un radiante azul y amarillo y abajo está la palabra Espectamérica de gris. 2011-2015, como Canal 9, hay un nueve verde y abajo está la palabra Canal 9 de verde y abajo está la palabra Mas Nuestro de gris. 2015-2019, está la palabra Canal de verde y abajo hay un nueve verde. 2019-presente, hay un círculo azul y adentro hay un nueve azul y abajo está la palabra Canal 9 de azul. Bueno chicos esto es de hoy y estén pendientes del siguiente episodio que será Pizza Tower, My Big Big Friend, Wilder Nuts, Warner Bros Pictures Animation, Winx Street y Raising Canes, bueno chao.